Hoy se cumplen seis días de la toma de la tradicional iglesia de la ermita por parte de los desalojados del Jarillón del Río Cauca. Vamos a ese sitio con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Son seis días en los cuales los ocupantes del templo han pedido diálogos con el alcalde Rodrigo Guerrero. Ya se han dado los primeros contactos o nada como la toma de la catedral. Estefany, buenas tardes. Seis días completa la toma de la iglesia de la ermita por parte de los habitantes del Jarillón del Río Cauca. Ellos han afirmado que aunque la inversión que se hará en esta zona de la ciudad supera los 800 mil millones de pesos, ellos no han hecho parte de ningún plan social. Más de 800 mil millones de pesos serán invertidos en la recuperación del Jarillón del Río Cauca con el fin de mitigar el riesgo en una eventual ola invernal. El sacerdote guadalupano Ramiro Arango aseguró que a pesar de la millonaria inversión, los habitantes de esta zona no han sido incluidos en ningún plan social. No hay ningún plan social. El único plan social que ha habido es la fuerza bruta, la violación de derechos humanos, el golpear y eso incluye el golpear a niños, ancianos y engañarlos. No están entregando viviendas, no las están entregando. Nunca nos han tenido en cuenta para un plan social y si dicen que hay más de 800 mil millones de pesos para la mejora del Jarillón, para hacerle el dique, ¿por qué no estamos nosotros incluidos en ese plan social? Cada vez más personas se unen a la toma que adelantan los desalojados del Jarillón. Aseguran que en el campo las familias son víctimas del desplazamiento por grupos armados y en la ciudad lamentablemente por la misma administración municipal. En el campo la guerrilla y los paramilitares despojan, hacen emigrar los campesinos. A nosotros aquí el gobierno municipal nos está desterrando de nuestras tierras, de nuestro lugar de trabajo, de nuestras unidades productivas, de las viviendas que mucha persona no tiene una vivienda. Delegados de la administración municipal llegaron hasta la iglesia de la ermita, pero las familias afirmaron que ante los continuos engaños solo dialogarán en una mesa de concertación. El secretario de Vivienda desmintió estas afirmaciones y aseguró que estas personas sí están recibiendo acompañamiento. Claro que sí, son 26 asentamientos que están determinados, en el censo de verificación están las familias y hay un plan de gestión social para hacer la reubicación. Los habitantes del Jarillón aseguraron que con el fallo del Consejo de Estado que ordenó la suspensión de los desalojos retornó el orden público, pero continúa la incertidumbre de miles de familias que necesitan que se les garantice una vivienda digna y un acompañamiento socioeconómico que mitigue el impacto de estos desplazamientos. Los habitantes del Jarillón del Río Cauca continúan a la espera de una mesa de concertación con delegados de la administración municipal y han exigido que la iglesia católica sea garante para que no se sigan vulnerando sus derechos. Esa es toda la información desde la ermita en el centro de la ciudad. Continúe usted, Estefania, en el estudio con más noticias. Gracias, Paola. Mañana los comerciantes de Cali...